Mi nombre es Daniel Felipe Cardona Salazar, sacerdote de la diócesis de Sonzón, Río Negro. Fui ordenado hace casi siete años. He desarrollado mi ministerio sacerdotal en algunos frentes concretos de la diócesis. Trabajé, empecé en el municipio de San Francisco, luego estuve en el municipio de Marinilla, luego fui vicario parroquial en la parroquia del corregimiento del Jordán, en el corregimiento de San Carlos, y ahora he sido nombrado por el señor obispo como párroco del corregimiento de Mesopotamia. Es la primera vez que asumo la responsabilidad como párroco y he venido para que juntos construyamos el reino de Dios en esta porción tan querida de la diócesis. La vida de la iglesia es una vida que es siempre en constante movimiento. La iglesia, la fe, no son realidades estáticas, son realidades dinámicas, que se mueven, que tienen que ver con el desarrollo de la comunidad. Entiendo el nombramiento de párroco como un voto de confianza de la iglesia en la persona del señor obispo, justamente para que juntos tengamos los ojos fijos en Jesús y construyamos el reino de Dios en sinodalidad, es decir, caminando juntos en este lugar tan bello. El señor obispo califica a los fieles de la región como personas íntegras y fundamentales de una comunidad católica, que designa diferentes realidades para las principales ramas del cristianismo. Nuestra gente del oriente antioqueño, nuestra gente, nuestras comunidades, tienen las características fundamentales de una verdadera comunidad. Son acogedores, querendones, queridos, cercanos, y eso es lo que he podido descubrir en la comunidad. Una comunidad acogedora, querida, simpática, con sueños, con ilusiones, con metas, y todo eso va forjando que de verdad podamos ir caminando juntos. Le pedimos al Señor que seamos para ellos, como lo dice el decreto de nombramiento del señor obispo, Padre y Pastor, pero sobre todo que podamos, y ese es el sueño de la Iglesia, por lo tanto es lo que Dios quiere, es que construyamos la sinodalidad. Esta palabra sinodo, próximamente la escucharemos muchísimo en nuestro quehacer eclesial Dios es sano, pero es que el Papa nos ha pedido a todos que caminemos juntos, por eso yo aprovecho la vocación, hermanos queridos de Mesopotamia y de sus veredas, caminemos juntos, sinodalmente hacia el Señor. Eso es lo que vamos a esperar unos de otros, caminar juntos, querernos, ayudarnos y tener la mirada fija en la Jerusalén celestial de la cual usted y yo somos ciudadanos.